Él es un personaje de ficción, ella es real, pero algo la arrastrará a su mundo para salvarlo. ¡Pero no puedo dejar que muera! Cuando regrese, descubrirá que ella es parte de su vida y de una historia de amor que apenas comienza. ¿Esa soy yo? ¿La encontraste? No, creo que esta mujer tiene la clave de mi vida. ¿Pueden enamorarse dos seres que viven en mundos diferentes? W. Dos Mundos. Estreno 1 de abril, 9 y media de la mañana.